La Fiscalía General de Chihuahua informó que fue detenido Raúl alias El Pony identificado como operador del grupo criminal La Línea, en el municipio de Buenaventura. En un comunicado la dependencia detalló que desde el año 2010, la PGR ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos por información para localizar al operador de La Línea. El imputado fue detenido ayer cuando circulaba en calles del poblado de Benito Juárez, en posesión de armas largas y cerca de 300 kilogramos de marihuana. Raúl alias El Pony formaba parte de la estructura criminal La Línea en la región de Flores Magón, Benito Juárez y Ejido Constitución, donde junto con sujetos conocidos como el Chuyín, el Grillo, el Borrego, la Roberta y el Moñoño entre otros, son responsables diversos delitos ligados al narcotráfico, al robo de vehículos y a la delincuencia organizada, precisó la Fiscalía del Estado en un comunicado. El Pony conducía un Ford Mustang, color rojo, modelo 2015, sin placas de circulación y portaba un arma corta, calibre 38 Super, bajada a la cintura. En el interior del automóvil tenía un fusil calibre 223, con 24 cartuchos útiles y una arma corta marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con 17 cartuchos útiles, mientras que en la cajuela transportaba cuatro costales con marihuana. Al interior de un domicilio vinculado al imputado se localizaron cinco vehículos con reporte de robo. El detenido de 44 años de edad, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales por delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego y posesión de vehículo con reporte de robo.